Jamás me cansaré de ti Jamás te dejaré de amar Te quiero tanto corazón Y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré de amarte así Te quiero tanto corazón Y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré de amarte así Jamás me cansaré de ti Jamás podré decirte adiós Porque un adiós jamás se da a un amor Cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti Porque un adiós jamás se da a un amor Cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti Amor es amor Amar es amor Qué bello es amar así Es amor Es amor Es amor Decir de corazón a corazón Jamás me cansaré de ti Jamás te dejaré de amar Porque un adiós jamás se da a un amor Cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti Porque un adiós jamás se da a un amor Cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti Te quiero tanto corazón Te quiero tanto corazón Y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré de amarte así Por eso jamás me cansaré de ti Te quiero tanto como yo te amo a ti